Estudiaron en la secundaria pública número 185 José Revueltas y ahora lo hacen sus hijos, pero no bajo las mismas condiciones. Platican que el 14 de mayo del 2016, durante las clases se sintió una especie de explosión. Comentan que cuando explotan los gatos hidráulicos, así dicen ellos, que el piso se simbra, como cuando tiemblan. Nos dijeron que los alumnos fueron evacuados, pero que ahora las clases son impartidas en el patio principal bajo unas carpas. Que la escuela va a pagar las carpas y que hasta donde haya dinero, ya ahorita ya se está terminando el dinero y ya quieren que nosotros paguemos. Las señoras nos platicaron que tras la supuesta explosión, incluso la escalera de emergencia se separó de la estructura y temen por la seguridad de sus hijos. Hay cuarteaduras, hay levantada de piso, pues la pared por dentro, por fuera, por donde le veas. Ahora que el ciclo escolar está por terminar, piden que sus hijos puedan estudiar en condiciones dignas y seguras. Nos comentan que no los pueden cambiar, señorita, que porque es el último bimestre que ninguna escuela dice que no lo van a recibir. Independiente a estos hechos, la escuela, dicen las madres de los estudiantes, se encontraba en pésimas condiciones, que hasta agua les han pedido y que sus hijos tienen que ir al baño en letrinas. Yo pediría que pues que arreglen la escuela. Se supone que dan la escuela digna, ¿cómo es una escuela digna? Pedimos hablar con los directivos de la institución, pero fue imposible. Piden que las autoridades educativas evalúen los riesgos de la escuela para que sus hijos terminen seguros el ciclo escolar. Si no hubiera un riesgo, señorita, ¿por qué los tienen en carpas con lona? Por mi hija, ¿a quién me va a responder? A quien corresponda Constanza Blanco. ¡Gracias por ver el video!